Se me inula el pensamiento de verte conmigo Cuerpo a cuerpo en mis brazos, ocupando este sitio Tanto amor me hace cruzar de punta a punta al cielo Mi cabeza volando a través de tus besos Tú me has derribado todos los esquemas, cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y con un rayo tu piel cayó en mí Y me enamoró Y como te quiero mija Albaraz A tu lado yo no tengo los pies en la tierra No hay vueltas al universo persiguiendo tu estrella Los caminos del amor que nuevos son contigo Que de tu mano me llevan al edén prometido Tú me has derribado todos los esquemas Cambiaste todos los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y con un rayo tu piel cayó en mi perdición Y con un rayo tu piel cayó en mi corazón Se enamoró Me enamoró Gracias por ver el video